La voz a tu lugar, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda, que mi amor es tan grande como el mar Que me gustan los ojos sobre tus olas, mi camino en la felicidad Que te pare de tus cosas a veces señor, que lo quisiera nunca necesitar Me tiene como un tonto, me tiene como un tonto, que ya no se que hacer La voz a tu lugar, si me besas, es lo que culinó el soño Es lo que más adoro, no te voy a perder La voz a tu lugar, si me besas, es lo que más adoro Déjame cuando solo fue que me llenó, un pensamiento de la oscuridad La tristeza que se ve en mi cuerpo, lo que sucede siempre cuando tú no estás Tiene un cielo, ya no me ganas, no ves, pero tu sol está en la inmenicidad Así dejame cuando lo que yo siento, a veces se que me quiero nunca terminar La voz a tu lugar, si me besas, es lo que me llenó el soño La voz a tu lugar, si me besas, es lo que me llenó el soño La voz a tu lugar, si me besas, es lo que más adoro, no te voy a perder La voz a tu lugar, si me besas, es lo que más adoro, no te voy a perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!